¿Qué es la palabra del Señor? La verdad es importante, queridos hermanos, es decir, cuando nosotros verdaderamente tenemos al Señor, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos esta vida nueva de parte de Cristo. Vamos a escuchar, hermanos, dice, ustedes han sido sepultados con Cristo Jesús en el bautismo y han resucitado con Él por la fe en el poder de Dios que lo resucitó a Él de la muerte. Ustedes estaban muertos por sus pecados y la incircuncisión carnal, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonándoles todos los pecados. Dios canceló el documento de nuestra deuda con sus cláusulas adversas a nosotros y lo quitó de en medio clavándolo consigo en la cruz. ¡Qué maravilloso! Todo esto que Pablo nos está enseñando aquí, ¿verdad? Es una teología magnífica, ¿verdad? A favor del pueblo, a favor de cada uno de nosotros. Como Dios cancela, como Dios borra nuestros pecados, pero esto nos entusiasma porque, al final de cuentas, cuando uno se siente perdonado, cuando uno siente el amor y la misericordia de Dios, esto es lo que nos lleva después a vivir con mucha autenticidad y con mucha fuerza lo que recibimos de parte de Dios, ¿verdad? Es decir, cuando somos agradecidos, Entonces, esta segunda lectura, ¿verdad? Que se escribe a los colosenses, nos recuerda el hecho del mismo bautismo nuestro, ¿verdad? Que cancela, es ese lugar donde nosotros morimos a nuestros pecados, es la vida nueva, es la fuerza de un Dios que ahora nos hace también a nosotros justos. ¿Como quién? Como Cristo, ¿verdad? Cristo el hombre justo, Cristo el que cancela nuestros pecados y entonces nosotros agradecidos, entre comillas lo decimos, también nos ponemos a vivir y a esforzarnos de acuerdo a lo que el Señor nos está proponiendo. Dejar, por lo tanto, al hombre viejo y es esto, esto, el bautismo mismo es como esa madre que está engendrando vida nueva. Atención, incluso durante el rito del bautismo, nosotros decimos, ¿verdad? En esa acogida que ya se hace a la familia y sobre todo a este niño o niña que va a ser bautizado, pero se le dice a los padres, ¿verdad? O a toda la familia Guasuya, ¿verdad? Ustedes que han vivido con gran alegría el nacimiento de este niño, ahí está, estamos hablando de un aspecto muy humano, muy antropológico, ustedes han vivido una nueva vida que está llegando, que está naciendo. Entero de este año, chulina, 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 ¿verdad? A ese niñito, a esa niñita que ha nacido, es la gracia de Dios que se manifiesta, ¿verdad? En una familia, en los abuelos, acuerdan, acuerdan, la joven, los padres, papá, mamá, en fin, ya voy a Paguasunio, va a llevar, antropológicamente hablando, en el aspecto humano. Pero ahora dice así, como ustedes lo han recibido con gran alegría a estos niños, ¿verdad? A este hijo. Entonces, ahora nosotros, con más alegría aún, dentro del seno de la iglesia, donde ustedes le quieren, dice, le quieren ofrecer y regalar el don más preciado, que no es simplemente una vida biológica, un aspecto muy humano, el aspecto biológico, sino que ahora ustedes le quieren regalar y ahora entonces nos ponemos contentos por eso, ¿verdad? Porque él va a renacer esta vida divina, esta vida de Dios. Apeago la bautismo y nada, apeago la y añadez y nada, ¿verdad? Ahora lo que le estamos ofreciendo es mucho más. Es como esa madre, ¿verdad?, que engendra, pero ahora es una iglesia, es una comunidad que engendra vida en Dios, vida nueva. Sin embargo, este sacramento que se manifiesta, manifiesta la muerte y también la resurrección del creyente, no tendrá eficacia si corresponde a la fe en Dios, si no corresponde a la fe que significa la resurrección. Todo esto entonces nos tiene que llevar, queridos hermanos, a una vida nueva, porque nosotros comenzamos a vivir como resucitados, como resucitados. Morir a las ataduras de la muerte, morir a todo aquello que nos esclaviza. Es lo que nos tiene ahí atados en el pecado, del cual nosotros no podemos salir, o del cual nosotros no tenemos la fuerza suficiente, ¿verdad?, para hacer cambios, para salir hacia adelante. Apeago la y añadez yara, o yerurea y nañandez, ¿verdad? Necesitamos morir esa muerte, pero sobre todo esa muerte que llega a la resurrección, nos lleva a la resurrección. Por lo tanto, pecado y muerte, fe y bautismo son correlativos. Pecado y muerte, fe y bautismo, correlativos. Vivir en Cristo significa obtener el perdón de los pecados por la muerte en cruz del Señor. Significa obtener el perdón, el perdón de los pecados. Queridos hermanos, en este sentido tenemos que estar, entonces, también nosotros alegres. Y tenemos que alegrarnos, ¿verdad?, y vivir esta nueva resurrección, esta nueva vida. Ustedes están muertos, en igonez y añadez yara, por sus pecados y la incircuncisión carnal. Pero, ahí está el adversativo siempre, pero Cristo los hizo revivir con él, perdonándoles todos sus pecados. Es decir, la cruz, la centralidad de un Cristo que muere por nuestros pecados. Y así, entonces, dice, canceló ese documento de nuestra deuda, nuestra deuda canceló el Señor, con las cláusulas adversas a nosotros. Todo lo que iba contra nosotros, sin embargo, el Señor canceló. Apagaba y tema, venderé. Apagaba y tema. Curusure, UPVC, entonces, apagaba y tema, venderé. Entonces, he cancelado todo este documento. Lo que nos quita a nosotros del medio de esta cruz, lo que nos quita a nosotros, ¿verdad?, todo lo que es muerte. Bueno, queridos hermanos, pidamos también esta gracia especial para cada uno de nosotros. Opel a la Jebre de Agina, estamos en este 17º domingo, estamos haciendo nuestro camino de santidad. Y aquí tenemos a Cristo, que ya ha cancelado nuestras deudas. Lo importante es que nosotros ahora, que estamos libres, ¿verdad?, y fortalecidos, sobre todo con su gracia, que hagamos este camino de santidad. Volvemos enseguida con más. ¡Nan de Yarañe e Dominica!